No me hagas perder el sueño, no podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño. Ojitos de golondrina, cacheritos de manzana, ya me voy, nunca me olvides que mi corazón te ama. Ojitos de golondrina, de chuelos, bailadores, no olvides. Nunca olvides que tú eres el amor de mis amores, si vengo a verte cada semana. Es que no puedo porque no puedo cada mañana. A verte cada ocho días, son muchas noches que paso lejos, tristes y frías. Ojitos de golondrina, ya me voy.